Música Hoy buenas de TVS, señorita Solvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal Si os estáis preguntando por qué estoy susurrando es simplemente porque estoy muy afónico De manera que como me levante la voz se va a notar y mucho y yo voy a ver las estrellitas Pero bueno, el caso es que no podéis dejar pasar la oportunidad de traeros este vídeo Uno de esos que os encantan, ya avisaros que desde hoy hasta este sábado día 22 a las 7 de la tarde en hora española Podéis conseguir gratis permanentemente el juego Shadow Warrior en su edición especial Lo que incluye los delices de la Katana y Serious Sam y también la Banda Sonora y el Arbok Digital Un juegazo valorado en 50 euros ¿Y qué tenéis que hacer para conseguirlo? Muy fácil, simplemente ir a esta página El enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo y registraros si no lo estáis ya Entonces, clicaré en Add to Cart y clicamos en Checkout o directamente en el carrito Clicamos en Get It For Free Entonces os procesará el pedido y podéis darle a Preview Your Email o ir directamente a vuestro correo Pero así es más rápido y os mandará a esta otra página donde le dais a Download Y ya por fin os enviará a la página donde os dará la key del juego para Steam Dándole en Read it on Steam y ya está La canjeáis en Steam y el juego es vuestro Pero eso sí, tenéis que canjearlo en Steam antes del 5 de Agosto Por otro lado, os dejo los requisitos del juego en la descripción de este vídeo Y como siempre, espero que os haya gustado, que disfrutéis del juego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!